Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Como siempre, un gusto estar en este diciembre. Ya está próximo para salir de vacaciones. Los niños y las niñas seguramente también. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante en este programa. Les vamos a recordar cuáles son nuestros datos de contacto porque seguramente todos vamos a tener muchas dudas porque se vienen estos días en que a veces las tarjetas de crédito, los endeudamientos, nos encanta de repente estar comprando ciertos regalos, pero también hay que tener la posibilidad de pagarlos. Pero bueno, les recordamos nuestros datos de contacto que es en Facebook y en Twitter, en Facebook en arroba hablando-derecho y en Twitter en arroba habla-derecho. Pues como siempre, Saúl, un gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Hola, Isabel, muy buenas tardes. Es un gusto estar con nuestros amigos del auditorio en una emisión más de su programa Hablando Derecho. Hoy nos da mucho gusto y me voy a tomar la libertad, Isabel, de saludar a todas las lupitas. ¿Verdad? Hoy es el 12 de diciembre a nuestro auditorio que nos está escuchando. Si hay lupitas dentro de nuestro auditorio, que apuesto que las hay. Seguro. Un abrazo afectuoso de sus amigos de Hablando Derecho. Y hoy estamos con un buen tema, un tema que nos va a llamar mucho la atención, precisamente porque, como dice Isabel, se vienen esas épocas en las que pensamos adquirir todo tipo de productos y servicios y debemos de controlar nuestros consumos. Hoy vamos a hablar de las tarjetas de crédito. Así que, amigos, no le cambie. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Comenzamos. Regresamos a este gran programa con un tema, como bien nos dijo nuestro compañero Saúl, Tarjetas de Crédito. Y, pues, para hablar de estas tarjetas de crédito, qué mejor que tener un invitado de lujo que lo tenemos el día de hoy, que es nuestro juez Carlos Francisco Quesada, quien es nuestro juez mercantil de Pachuca. Y, obviamente, pues, ve todos los procedimientos que derivan de estos problemas crediticios, que a veces, pues, estas cuestiones de las grandes tiendas, que hay muchas ofertas y pensamos, pues, que estas ofertas las vamos a solventar muy fácil. Pero luego estos paguitos se nos complican un poco, ¿verdad, señor juez? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación a todos. Felicidades a las lupitas y a los lupitos. ¿Verdad? También, porque hay lupitos y lupitos. Y, pues, bueno, como estamos en vivo, como siempre los lunes a las seis de la tarde, pues, señor juez, ahora sí que ¿cómo ves, Saúl, con este tema? Vamos a entrar de lleno con este tema. A nuestros amigos les va a llamar la atención, les va a resultar interesante. Y, por principio de cuentas, vamos a preguntarle a nuestro invitado, el juez mercantil, Carlos Francisco Quesada Pérez, ¿qué es una tarjeta de crédito? Empecemos por los conceptos básicos. Bien, una tarjeta de crédito es una figura atípica, que no está regulada concretamente por la ley. Atípica quiere decir que no, en nuestra legislación no está considerada ese documento mercantil. Por lo tanto, el mismo debe de tener algunas reglas especiales en este caso. Muy bien, entonces, ¿no es propiamente un documento que esté previsto en la norma jurídica? Así es. Isabel. Bueno, no está previsto, pero ¿cómo se utiliza? Dios mío, es un riesgo, ¿no? Que a veces es tan fácil poder adquirir estas tarjetas de crédito y te hablan y te las piden, y si no quieres adicionales casi casi, y bueno, pues también es un riesgo. Pero, ¿qué características tiene esto para que sea una tarjeta de crédito? ¿Cuáles son las características, señor juez? Bueno, las principales características son que tienen incorporado un uso. Es decir, si la persona no lleva consigo la tarjeta, no la puede usar. Entonces, se dice que el derecho está incorporado en el documento mercantil, que es el plástico, que actualmente se utiliza para comprar bienes y servicios. Otra característica importante es la legitimación que tiene el documento. Es decir, la persona que lo tenga en su poder está legitimada para poder usarla y comprar bienes y servicios. Es decir, no la puede usar otra persona. Es, además, intransferible. El documento no se puede dar a otra persona para que lo utilice en su nombre de ser. Es un documento personalísimo. También, en este caso, este tipo de documentos se dice que no tiene, no es autónomo. No es autónomo como un título de crédito, porque un título de crédito se puede transmitir mediante un endoso, que se llama en propiedad, se transmite el derecho a otra persona. Pero, en este caso, las tarjetas de crédito no se pueden transmitir. Por eso se dice que no son definitivamente títulos de crédito las tarjetas de crédito. Sí, no podemos como poner en la tarjeta ahí, ¿no? Firmarle que ahora lo va a utilizar otra persona, ¿no? Que es algo bien interesante. Así es. Que también de ahí me surge la cuestión de, bueno, pues ahora todas las cuestiones por Internet, ¿no? Que al final, luego se piensa que porque se tiene el plástico aquí, pues es la única manera de poder utilizar la tarjeta de crédito. Y ahora, pues todas estas cuestiones por Internet, que puede nada más poner el número, y aunque directamente a veces la persona no lo está haciendo, no, yo creo que eso es lo que lo hace complejo ahora. Y que lo pueden también como que desgraciadamente copiar las tarjetas. O si se manda inclusive por un mensaje de texto y se tiene todos los códigos, pues cualquiera lo puede utilizar, ¿no? Que aunque sean las características propias de las tarjetas de crédito, ¿no? Por eso no se recomienda, si se va a usar la tarjeta, que se tenga siempre a la vista, porque las clonan en fracción de segundos. Sí, sí, sí. Entonces, si la van a utilizar, que sea nada más para cuando la van a ser efectiva, que no sean descargando todo el tiempo en la cartera, únicamente para cuando se va a utilizar. O copias, ¿no? Que luego se puede traer copias o, insisto, a veces se pasan por mensaje de texto, ay, te voy a mandar una foto de mi tarjeta de crédito. Y mandan la foto y, bueno, luego no sabemos qué pasa en este mundo virtual, que si se tiene todos los elementos y la persona no lo está haciendo, porque al final no se necesita la firma, pues pueden ocupar estas tarjetas, ¿no, Saúl? Pasa que a veces instrumentos que resultan tan útiles, que en un principio resultaron tan útiles, se deforma el uso o no entendemos lo que es el uso adecuado de estos instrumentos. Western Union, a principio del siglo pasado, es la primera empresa que empieza a trabajar este tipo de tarjetas, pero no es sino hasta los 40, que hay un banco junto con un restaurante, no lo recuerdo bien, es en la Unión Americana, que empieza a emitir estos documentos, estos plásticos para facilitar la transmisión de dinero respecto de las cuentas que tenían las personas en esos bancos. Y precisamente esto es algo interesante que creo que vale la pena tocar como punto. La tarjeta de crédito no es realmente, como decía bien el juez, un documento como tal mercantil. ¿Por qué nos expide el banco una tarjeta de crédito, señor juez? ¿A razón de qué nos puede expedir el banco una tarjeta de crédito? ¿Qué es lo que hacemos previamente a que nos expidan una tarjeta de crédito? Bueno, previamente a que nos expidan una tarjeta de crédito, se recomienda que se escoja, seleccione qué tipo de tarjeta es la que nos va a servir para nuestras necesidades, porque hay infinidad de tarjetas. No debemos de confiarnos en la tarjeta que nos está recomendando un familiar, el vecino, porque le ha funcionado bien. Debemos solicitar la tarjeta adecuada. Se hace una solicitud al banco en la que se pide que se le expida la tarjeta de crédito determinada. En esa solicitud viene al reverso un contrato. Pero normalmente es un contrato que viene con letra muy pequeña y no le hacemos caso. Pero los funcionarios bancarios tienen la obligación de explicarnos la fuerza jurídica que contenga ese contrato. Y creo que es algo bien importante, juez Carlos, porque luego estamos como que tratando de que nos recomienden. Oye, pues recomiéndame una tarjeta. Para todo queremos recomendaciones y como bien ha establecido usted, creo que es algo muy preciso que cada uno tiene diferentes necesidades. Yo creo que hay los que pagan el 100% de la deuda, que hay gente que inmediatamente al otro mes paga el 100%. Hay otros que no pagan a veces el mínimo o el doble del mínimo. Y ahí yo creo que hay ciertas recomendaciones que ver. Pero de esto, ¿qué nos pudiera usted referir un poco más en eso? Por ejemplo, alguien que pague el 100%, ¿en qué debe versar para decidir un poco respecto a qué tarjeta debe utilizar? Los que pagan el mínimo. ¿Ahí qué tendrían que hacer las personas para asegurarse que están eligiendo un producto adecuado? Porque ahora es una facilidad adquirirla, que pues todos estamos con cualquier tipo de tarjeta de crédito. Bueno, ya que tenemos en nuestro poder la tarjeta de crédito, lo importante es también haber establecido en el banco qué comisión es la que nos va a cobrar por el uso de la tarjeta. En este caso hay tarjetas que no cobran comisión. Hay que buscar la tarjeta adecuada. Y en este caso, ya que tenemos la tarjeta, para hacer los pagos debemos de atender a pagar el total. Por eso se le llama totaleros. Bancariamente se llama totaleros a las personas que pagan el 100% de las cuentas. Porque eso les ayuda a no generar intereses ni comisiones. En cambio, las personas que pagan el mínimo difícilmente van a poder cubrir su deuda porque se va a hacer interminable. ¿Por qué? Porque en este caso le están cobrando comisiones, el interés, los impuestos, el IVA, y todo eso, cuando se hace el pago mínimo, se paga primero los intereses, las comisiones, y al último se paga el capital. Entonces el capital prácticamente no aumenta. Va poco a poco disminuyéndose. Por eso se recomienda que se pague cada mes el total. Ver el estado de cuenta para ver cuándo es el corte y cuándo para hacer la siguiente compra y cuándo es el pago. No pasarse, porque si se paga, pasa un día, entonces tiene que pagar comisiones e intereses. Es una cuestión que yo creo que se tiene que analizar la tasa de interés y vamos a estar pagando esos mínimos. Realmente cuando queremos acceder a una tarjeta de crédito, debemos de ser conscientes que lo que estamos haciendo es celebrar antes con el banco un contrato de adhesión, es un contrato de apertura de crédito. ¿Qué significa esto? El banco, que es el acreditante, el que nos otorga el crédito, se compromete a poner a disposición de nosotros una cantidad, una línea de crédito por un monto determinado. Y esto permite que nosotros podamos disponer de ese crédito con el compromiso de pagarlo en los tiempos y por los mínimos que el propio banco nos ha establecido en el contrato. Pero de esto hablaremos más adelante, amigos, después de un corte. No se vaya, póngase en contacto con nosotros. Estamos en su programa Hablando Derecho y hablando de tarjetas de crédito. Regresamos. Hola, amigos, ya estamos de regreso en su programa Hablando Derecho. En esta ocasión estamos hablando del tema de las tarjetas de crédito, ese instrumento financiero que nos permite disponer de bienes y servicios, pero que no hace aparecer el dinero de la nada, sino que tiene un sustento que es un contrato de apertura de crédito y que nos va a establecer una serie de obligaciones para con quien nos emite ese documento. Recuerde que estamos en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en arroba habla-derecho. Estamos con el juez Carlos Quesada Pérez, quien nos está hablando de este tema de las tarjetas de crédito. ¿Nos podría decir, señor juez, cuáles son los elementos de una tarjeta de crédito? Sí, básicamente son dos tipos de elementos, los personales y los convencionales. Los personales, como su nombre lo dice, sería la banca múltiple, que en este caso es la que expide las tarjetas de crédito. Está el tarjetaviente, que es la persona que adquiere la tarjeta que el banco le expide, y los proveedores, que son las personas, los comercios, donde vamos a adquirir los bienes y servicios. Los elementos convencionales serían la propia tarjeta de crédito, el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente. En este caso es la que autoriza el banco para que la persona pueda disponer del dinero que le está otorgando. Está también el pagaré no negociable. Nosotros normalmente cuando adquirimos un bien o un servicio firmamos un documento que le llamamos voucher. Este voucher es un pagaré no negociable mediante el cual el negocio, en este caso el comercio, lo entrega al banco para que el banco le pague al comerciante el producto que está adquiriendo. También está el contrato de afiliación. Este contrato de afiliación lo celebra entre el comercio y el banco, mediante el cual conviene de que el comercio le va a otorgar los bienes y servicios al tarjetaviente, a cambio de que el comercio le entregue después los vouchers o los documentos que firma el cliente, el tarjetaviente, al banco para que el banco a su vez se los pague. Estos son prácticamente los elementos de la tarjeta de crédito. Es interesante, hay elementos personales, ¿no? El banco como acreditante, nosotros como acreditados, pero esto es en el contrato de apertura de crédito. Sin embargo, existe otro acto jurídico previo a la emisión de nuestra tarjeta, el contrato y la tarjeta que es la contratación entre el banco y los diferentes elementos empresariales, comercios, etcétera, que se afilian al banco para recibir nuestras tarjetas y ellos después cobrarle al banco. Y ese documento que el señor juez menciona, el voucher, es el elemento que nosotros firmamos cada vez que hacemos una disposición, ya sea en el caso de la adquisición de un producto o un servicio o incluso hasta en las disposiciones de dinero en los cajeros, Isabel. Sí, impresionante. La verdad, ya un negocio que no contemple el recibir tarjetas de crédito, pues pierde muchos clientes, porque ahora en la actualidad, los salarios y demás se pueden, porque nos ha tocado que igual hay personas que dicen no, es que uno quiere una tarjeta, pero al final les acaban pagando en esa tarjeta. Entonces todos tenemos que estar involucrados en saber, que son las de débito, sé que no tiene nada que ver con los créditos, pero saber qué es lo que está pasando con este mundo de tarjetas. Y también vemos que ahora venden unos como clips que se pueden, que le llaman clips, que se pueden poner ahí en los teléfonos, incluso para que dentro del teléfono se puedan hacer esos pagos. Pero bueno, para tener todas esas facultades, señor juez, para poder emitir esas tarjetas de crédito, pues, ¿qué tiene que hacer el banco? ¿Cuáles son esas facultades que se tiene que hacer para emitirlo? Bueno, las facultades que tiene el banco para emitirlo, consisten en tener la autorización para poder llevar a cabo el contrato, la solicitud principalmente que hace el cliente de la tarjeta, ¿verdad? y aprobar, investigan, pues, si la persona es solvente económicamente para que puedan darle el crédito de cuenta corriente y pueda disponer de la tarjeta. En su historial crediticio famoso, ¿no? Que tienen, yo creo, que analizar para ver si lo pueden expedir. Sí, deben de, no deben de tener deudas, porque si tienen deudas no se los pueden expedir las tarjetas de crédito. Claro, se tiene que asegurar el banco que es una persona que puede cumplir con esa responsabilidad. Y también yo creo que cuidar mucho el crédito, o sea, me refiero al límite de crédito, porque de ahí creo que deriva la gran importancia de no tener problemas. Hay una institución en México que es bastante temida por el público en general y es el buro de crédito. Y en mi consideración creo que es erróneo o errónea la idea de temerle al buro de crédito. Bueno, si yo no pago me meten en buro de crédito y entonces ya nunca me van a otorgar un crédito como tal. Lo que pasa es que el buro de crédito precisamente permite a las instituciones que otorgan créditos, que otorgan facilidades de pago, plazos de pago, analizar el historial crediticio de las personas y determinar a quiénes sí y a quiénes no. Y de esta manera el poder tener finanzas sanas. O sea, una institución de crédito de ninguna manera le conviene tener una cartera vencida muy amplia. Claro. Que sus usuarios estén constantemente incumpliendo en sus obligaciones de pago. Esto es importante y lo mencionaba el señor juez en cuanto a los elementos. Dices, bueno, también hay que entender que el banco va a tomar en consideración una serie de requisitos para el otorgamiento de crédito. Pero nosotros estamos obligados también a consultar con el banco y a preguntar. Por ejemplo, platicamos del costo anual total, licenciado, le referimos. ¿Qué es el costo anual total en términos para el otorgamiento de un crédito? Bueno, es el que toma en cuenta el banco para hacer la cuenta anual de todo lo que va a surgir de la tarjeta de crédito. En este caso, concretamente, toman en cuenta la tasa de interés, la anualidad, las comisiones que cobra el banco y todo eso forma el costo anual total, que va a servir para considerar el… es un parámetro, es un índice para comparar tarjetas de crédito y para ver cuál costo anual total es el que está más bajo o cuál es el que está más alto. Sí, porque luego vemos unos intereses, pues… Y creo que es fundamental lo que nos acaba de decir en el bloque anterior, porque, bueno, si voy a ser una persona que pago en totalidad los totaleros, como así nos lo refería, que me parece que el porcentaje es mucho menor al 50%, ¿no? Es mínimo los que pagan el total de la deuda, bueno, pues tienen que checar una tarjeta de crédito que nada más se tienen que fijar en la anualidad, ¿no? Que no sea una anualidad muy alta, porque al fin y al cabo lo están utilizando de manera que no es sin intereses. Pero lo que ustedes nos acaban de comentar, el famoso CAT, ¿no? Que luego yo creo que en todos los estados de cuenta ves CAT, no sé qué porcentaje, un porcentaje X, ¿no? Y entonces las personas que están pagando mínimo o el doble del mínimo, pero sigue siendo no la totalidad, pues ahí conviene muchísimo que analicen qué porcentaje les están dando, porque si es un porcentaje de interés alto, el famoso CAT, pues entonces tendrán que analizar si es una tarjeta que les conviene o no. O sea, no todos somos iguales incluso para poder elegir una tarjeta de crédito. Pero en todo esto, ¿qué obligaciones tienen los bancos para las tarjetas de crédito? ¿Se acuerdan? Porque ahora es muy común, no sé si a ustedes les pasará, que vamos a una tienda incluso de ropa, a una tienda, a un supermercado, y te están ofreciendo pues las tarjetas de crédito y en ese momento te las pueden dar, ¿no? Es increíble la facilidad. Pero ¿cuáles son las obligaciones que tiene específicamente el banco? Yo no sé si tenga alguna obligación de especificarnos o solamente con el contrato que están firmando los usuarios. Bueno, fácilmente se puede acudir a la institución bancaria, ya sea por vía telefónica o personalmente, para que se le explique al tarjetamiento en qué consiste y le explique el estado de cuenta. La obligación de los bancos que tienen es enviar cada 30 días un estado de cuenta a la persona para que vea sus movimientos que hace, para que vea la fecha de corte y vea la fecha en que tiene que hacer el pago. Porque si no lo hace, está incurriendo en una responsabilidad, en este caso pues no tendría la obligación directa del tarjetamiento de hacer el pago. Es una de las principales obligaciones que tiene el banco de enviar cada mes, ya sea su correo o vía correo físico, el estado de cuenta, que es bien importante para que la persona sepa qué es lo que está pagando. Y si tiene alguna duda, llamar al banco para que le explique por qué está cobrándose tal impuesto. ¿Qué plazo tiene para las aclaraciones? 90 días. Sí, porque yo creo que del estado de cuenta se va analizando, ¿no? Oye, hay una cuestión que no hice o tengo duda e inmediatamente lo puedan referir dentro de su estado de cuenta. Y ahora hay tantas posibilidades que se pueden hacer incluso en un mensaje de texto, ¿no? Que te van pues notificando cualquier tipo de cuestión. Yo creo que eso es algo muy bueno, sobre todo las personas que están pensando en adquirir una tarjeta de crédito o que ya tienen tarjetas de crédito, pues que les estén notificando ahí en su celular pues cualquier tipo de movimiento para que inmediatamente yo creo que se pueda ver reflejado la aclaración. Porque a veces yo creo que sí podrá haber este tipo de cuestiones. Yo creo que ustedes también lo han de ver. Bueno, sobre todo la Conducef, me imagino. Todas estas situaciones que pasan con las tarjetas. Sí, también se recomienda que antes de adquirir la tarjeta de crédito se pregunte cómo está el porcentaje del CAP. Pero normalmente, como usualmente no desconocemos esos requisitos, no lo hacemos. Pero sí es conveniente de que cualquier duda relacionada con cuestiones bancarias se acuda a la Conducef porque ahí nos van a asesorar principalmente de cómo podamos utilizar o llevar a cabo esos servicios. Es importante entender que estos organismos como la Conducef nos aportan una gran información acerca de los diferentes instrumentos que nos brindan las instituciones bancarias. Como bien decía el señor juez, a través de la Conducef podemos nosotros analizar cada una de las tarjetas de crédito que cada uno de los bancos que operan en México nos ofrecen. El costo anual total implicaría los intereses, las comisiones, los pagos de seguros, los pagos por... o las tasas, los cargos por pagos retrasados, etc. Todo esto es una información muy valiosa porque, como bien lo decía el señor juez, tenemos que entender qué es lo que necesitamos. Platicábamos, bueno, de qué nos sirve tener un crédito a lo mejor por 100 mil pesos si no lo utilizamos. Tal vez nos convenga una tarjeta con un límite de crédito menor. Y en esa medida administrar de manera adecuada nuestras finanzas. Y es que una vez que se adquiere una tarjeta nos llueven promociones para un sinfín de otros productos que nos ofrece el banco. En este caso usted nos comentaba acerca de los pagos mínimos. ¿Qué es lo que podemos hablar acerca de los pagos mínimos? Que no se recomiendan los pagos mínimos porque esos pagos mínimos decíamos que se reparten en diferentes cuestiones como son el impuesto, las comisiones, y finalmente una pequeña cantidad se va a la suerte principal. Por eso los pagos mínimos no se recomiendan porque la cuenta va a seguir finalmente vigente y no se va a acabar de pagar. Por eso se recomienda ser totalero, pagar el 100% y en dado momento ver las necesidades que tiene una persona antes de adquirir una tarjeta de crédito, ver si no tiene otras deudas, otros créditos por automóvil, hipotecarios, etcétera, para que en dado momento se pueda adquirir la tarjeta de crédito adecuada. Adecuada a las necesidades de cada quien. Tampoco se recomienda que por ejemplo con la tarjeta de crédito se pague el mandado, toda la situación, que se recomienda que se paguen bienes duraderos. Claro, luego se piensa como que es un anexo a nuestro salario y realmente no. Y no lo es. Vamos a ir a un corte promocional, no le cambie, regresamos a su programa Hablando Derecho. Está muy interesante con el tema de tarjetas de crédito. Regresamos. Bienvenidos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Este tema pues es un tema de diciembre, no cabe duda, y luego estamos tratando de pagarlas en enero, febrero, entonces es bastante complejo. El tema es de tarjetas de crédito. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Hablando Derecho, y en Twitter, arroba habla-bajoderecho, para que le hagan todas las preguntas aquí al señor juez que tenemos, a nuestro juez Carlos Francisco Quesada, quien es nuestro juez mercantil ahora con esta cuestión de la oralidad y demás, pues está viendo muchísimos temas también desgraciadamente de estas deudas de tarjeta de crédito. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no señor juez? Con estas cuestiones y además, algo que me parece interesante que también usted nos debería comentar, pues estas tarjetas departamentales, porque, bueno, yo no sé, pero decían que estas tarjetas departamentales luego no tienen una regulación tan específica como las instituciones bancarias, incluso sus intereses podrían ser mayores, ¿no?, porque no están considerados como una institución bancaria. ¿Qué pasa con estas tarjetas departamentales? Bueno, de por sí las tarjetas de crédito normales que conocemos, su regulación no está bien regulada, y las tarjetas comerciales, en este caso departamentales, están, digamos, en peores condiciones, porque ahí cobran los intereses que creen convenientes, y pues estas funcionan nada más con el cliente, tarjeta viente y el comercio. ¿Y quién regula estas tarjetas departamentales? ¿En qué legislación tenemos regulado ellas? No, no está, nada más entre ellos. A diferencia de, obviamente, una tarjeta de crédito con institución bancaria, ¿la tienes regulada? Por lo menos está prevista en la ley de instituciones de crédito, como un acto de comercio y facultades que tiene el banco para expedir tarjetas de crédito. Entonces hay que tener mucho cuidado la gente que está con tarjetas departamentales, porque al final se les puede cobrar mucho mayores intereses a los que normalmente una tarjeta de crédito de un banco les podría referir, que eso también deben de analizar todas estas cuestiones. El funcionamiento es el mismo, pero nada más que no interviene yo un banco, interviene nada más la tienda, en este caso, y el tarjeta viente. Y no está regulado tampoco, entonces se pueden ir a más intereses, yo creo que todavía, a lo que pueden establecer las instituciones, ¿no, Saúl? Sí, realmente esto es importante, decíamos hace unos instantes, no se sustituye el dinero, la tarjeta de crédito no hace las veces de dinero, es un instrumento que nos permite adquirir un bien o un servicio cuando no contamos con liquidez, para que después de un tiempo al banco que nos otorgó el crédito, le liquidemos esa disposición de dinero a través de la adquisición del bien o servicio que el banco puso a nuestra disposición. Hablábamos del costo anual total y de por qué era importante que el usuario lo entendiera y lo conociera, ¿por qué? Muchas veces nos sorprende como usuarios el monto de los intereses que se nos cobran. Y vemos los estados de cuenta y empezamos a reclamar que por qué intereses tan altos y demás, y no nos ponemos a pensar que nosotros firmamos un contrato y que nosotros asumimos una obligación al firmar ese contrato. Y esa obligación implicaba admitir esos intereses o esa tasa de interés. También en este caso, señor juez, la Conducef pone a disposición del usuario los costos de, perdón, las tasas de interés, ¿no?, que cada banco cobra por sus tarjetas, ¿es cierto? Sí, entrando en la página de la Conducef, ahí está establecido el CAD, cómo están generados por cada banco, para que el usuario en este caso pueda utilizar el que más le convenga. Pero si no tiene ese conocimiento, pues uno se va con la idea, o el usuario se va con la idea de la que más le recomendaron, no la que más le convenga. O la que más crédito a veces, ¿no?, también, o sea, si es un crédito a veces de 100 mil pesos, pero yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, como también referían en el bloque anterior, porque imagínense, también la van a extraviar, o se las clonan, y entonces el adeudo es, ya nos estamos hablando de 10 mil pesos, pueden ser hasta 100 mil pesos de esta situación, y yo creo que es un riesgo también tenerla. Qué bueno que lo mencionas. ¿Qué medidas de seguridad debe tener el usuario, ya no el banco a la hora de emitir el plástico, sino el usuario? ¿Qué medidas de seguridad debe tener para el uso de su tarjeta? Bueno, primero, como decía hace un momento, principalmente si no se va a usar, tenerla guardada. Nada más se va a utilizar, cuando se utilice es cuando se va a poder sacar, y pues cuando se vaya a hacer uso de la misma, que tenerla a la vista para que no la clonen precisamente, porque la clonan en fracción de segundos, no se da uno cuenta. A veces la clonan teniéndola en la vista. Por eso es bien importante, pues no perderla de vista para que se pueda, no hagan uso indebido de ella. Y pues desde luego, si se la roban o no les traen, hablar inmediatamente al banco para que la cancele. Sí. La bloquee, porque si no lo hace, pues pasa el tiempo y van a poder disponer del dinero que tengan en la tarjeta. ¿Y qué determina el costo de una tarjeta de crédito? O sea, ¿cómo se puede determinar por qué una tarjeta, ahora las llamadas Platinum, Oro, que hay de muchos otros sectores, pueden ser mucho más caras? Incluso hay algunas de aerolíneas. Sabemos que hay muchos estilos, incluso tarjeta de crédito de la mujer, de ahorro para los estudiantes. O sea, ¿qué determina el costo de una tarjeta de crédito? Bueno, hay cuatro tipos de tarjetas, la clásica, la oro y la platino. Actualmente está la básica. En este caso, la más barata ahorita es la básica, que data del año 2010 a la fecha, en la que nada más tiene un límite de crédito de 14 mil pesos. ¿Esto es en todos los bancos? Y no tiene comisión. Hay que buscar en qué banco se está. Ok. Hay que preguntar. Pero es la categoría que le llaman básica. Sí, básica. Luego sigue la clásica, la oro y la platino, que son los que cobran un poco más de intereses. Está la llamada de burro de crédito. Esa es, por ejemplo, la que utiliza American Express, que normalmente esa tarjeta en muchos comercios en la mayoría no la tienen que recibir. ¿Por qué? Porque tienen el contrato de filiación con los clientes, pero el banco les cobra un interés porque la utiliza. Son las llamadas tarjetas internacionales, en este caso. Esta clasificación de las tarjetas implica, además de los requisitos, desde luego que debe reunir el tarjetaviente como usuario para poder aspirar a una tarjeta, a una mayor categoría, pues también implicará que existan otro tipo de comisiones, de pagos anuales, de disposición en diferentes comercios, para diferentes empresas, de tal manera que a lo mejor si tengo una tarjeta básica, no podré aspirar a hacer un pago o adquirir un producto que para otra tarjeta, como la platino, la oro, me es posible. Y esto es importante que nuestros amigos televidentes lo tomen en cuenta, porque el hecho de tener una tarjeta del tipo clásica, perdón, oro, platino, pues no significa un mayor estatus para nosotros, significa un mayor cúmulo de obligaciones que hay que cumplir para poder enfrentar esa tarjeta. Por supuesto. Pues tenemos ya bastante actividad en nuestras redes sociales y tenemos a Carlos Mora en Facebook, al cual le agradecemos su pregunta. Él nos dice, juez, si no tengo dinero para pagar mi tarjeta de crédito, ¿puedo llegar a un acuerdo legal con el banco? Sí. ¿Qué pasaría ahí? Sí, comúnmente son los acuerdos extrajudiciales, porque ya cuando la persona deja de pagar su tarjeta, actualmente el banco se la bloquea, ya no la puede utilizar, y le empieza a mandar avisos para que pague. Con la situación de que si no paga, pues se van a ir a la... Van a demandar judicialmente, pero sí puede llegar a un acuerdo con el banco para liquidar el dinero que todavía debe, e incluso proponiendo alguna quita o rebaja de lo que está pidiendo para que el banco, en esas condiciones, pues le conviene que le paguen, entonces podría ser la posibilidad de que sea menos. Entonces que acuda al banco y ahí podrán llegar a algún acuerdo, bueno, que hablen ahí con algún funcionario para poder llegar a un acuerdo, de manera extrajudicial, obviamente. Con la persona indicada, porque luego hay otras personas que no tienen nada que ver y llegan a pagar, y resulta que esa persona no era la facultada para recibir el pago. Entonces tener mucho cuidado en que vayan con la persona indicada. ¿Y quién sería la persona indicada? Digo, sobre todo para nuestro compañero Carlos Mora. ¿Cómo quién sería...? Necesitan verificar que efectivamente la cartera vencida se la pase el banco al despacho, porque el que manda los avisos es el despacho, realmente no es el banco. Ya cuando manda el despacho, pero debe verificar que efectivamente el banco le haya dado la cartera y que tenga los documentos para que pueda hacer la transacción. Porque si no, corre el riesgo de que si le entrega el dinero al despacho o a lo mejor a otra persona, pues ese dinero ya lo perdió. Claro, eso es un riesgo. Y bueno, tenemos también otra pregunta de Susana Ortega a través de Twitter. ¿Si dejo de pagar mi tarjeta por falta de dinero, ¿puedo ir a la cárcel? Esa es la pregunta. No. No, claro que no. Por débatas de carácter civil, no venía pena privativa de libertad. Pero lo conveniente es pagar para no tener el pendiente. Claro, claro, para evitar cualquier cuestión. Tal vez nuestros amigos televidentes no tomen en cuenta lo siguiente. Yo en algún momento leí en redes, saben que soy muy activo, alguna información en el sentido de que no te preocuparas por no pagar tu tarjeta de crédito si tu deuda era mayor a 20 mil pesos, menor a 20 mil pesos, cuestión así. Que porque los bancos no se interesan por esos créditos, que gastan más en abogados que en cobrar. Y que por lo tanto el banco no te iba a poder cobrar. Eso es, perdón por la expresión, pero es una tontería. Los bancos no van a olvidar esta deuda. Lo que van a hacer es, tal vez, no cobrarte de manera inmediata. Y eso no significa que tus intereses no se estén generando. Va a llegar un momento en que están los intereses generados que necesariamente el banco transmitirá a los despachos de cobranza tu adeudo. Es decir, se hará la liquidación a través de las certificaciones contables del propio banco y te harán valer en un juicio con el contrato de apertura de crédito, la certificación del contador, esa deuda que tienes. Es importante que si has dejado de pagar, vayas inmediatamente con el banco, antes de que el banco pase a un despacho de cobranza tu deuda. Hay bancos que ofrecen sistemas para liquidar tus deudas sin que ya puedas seguir utilizando el plástico. Y el problema es cuando ya pasa con un despacho de cobranza porque entonces tendrás que entenderte con el representante del banco, que en este caso es el abogado que está al frente del despacho y que es el que ya se va a encargar del trámite judicial. Hay que ser muy preventivos, creo, para evitar que mientras más se vaya agregando gente, abogados, después ya nos vamos a un término judicial. No por el hecho de que no pagas, dejas de contestar los requerimientos telefónicos, el banco se va a olvidar de tu deuda. Esto es importante tomarlo en cuenta. Y señor juez, ¿qué pasa entonces si el banco pasa este adeudo a un despacho de cobranza? ¿Qué puede ocurrir en ese sentido? Bueno, en principio de cuentas, a veces cuando las cantidades son mínimas, 15, 20 mil pesos, etc., pues pasa que venden las carteras a despachos. Transmiten las deudas. Cuando transmiten la deuda, esos despachos, como son bastantes, ya les conviene, aunque sea de poca cantidad. Entonces ya directamente van a demandar a la persona. Pero cuando es el jurídico del banco, pues primero les empiezan a mandar avisos, y llega un momento en que si no pagan, pues ya inician los juicios. ¿Y cuál sería la consecuencia? Aunque obviamente, como bien lo refirió con nuestra pregunta de Susana Ortega, que no van a la cárcel, pero ¿qué pasaría también para que vean qué puede pasar en no pagar una tarjeta de crédito? Por ejemplo, que usted lo resolviera dentro de su juzgado. Bueno, principalmente, como decían anteriormente, los intereses se siguen generando. Pueden pasar, pues no sé, a lo mejor un año, dos años, y ya la deuda ya no es de 20 mil. Va a ser del doble o el triple. El triple. Puede ser de 100 mil pesos. Claro. Entonces, pues ya les conviene más, entonces ya inician los juicios. O sea, no están exentos de que no paguen. Y se puede llegar al embargo, ¿no? Llegan al embargo y inician el juicio mercantil y ya se inicia el procedimiento de ejecución. Ok. Pueden embargar ciertas cosas y demás. Algo que también usted refería, que se me hace muy interesante, respecto al buro de crédito. Yo recuerdo, tuvimos un asunto que una persona estaba en el buro de crédito porque se puede imprimir de manera gratuita una vez al año, me parece. Es interesante analizarnos cómo estamos en buro de crédito y si estamos en verde, porque nos manejan por colores. Y había una persona que no le habían dado un crédito porque aparecía en buro de crédito, lo cual estaba muy molesta esta persona porque decían que siempre había pagado. Y por un error involuntario de la financiera que le había otorgado el crédito, no lo habían quitado de buro de crédito. Entonces, pues es interesante que todos nos metamos a esta situación del buro de crédito para ver cómo estamos, ¿no? Y a lo mejor por errores, cuestiones involuntarias, como cualquier cosa puede pasar, pues podemos analizar cómo se encuentra nuestro historial. Y bueno, y en estos procedimientos, ¿qué ha sido lo más recurrente en cuanto a tarjetas de crédito? Lo que usted ha visto en su juzgado. Bueno, previo a ello, en el buro de crédito hay que precisar que todos estamos incluidos, tanto los deudores como los no deudores. Lo que pasa ahí es que las personas que deben y no cumplen están boletinadas en ese sentido. Por eso después ya no pueden obtener, trabajar con su tarjeta o obtener bien esos servicios. Claro. Bueno, cuando dejan de cubrir, pues entonces la persona que tenga en su poder el documento, ya sea el mismo banco por conducto de sus abogados o que transmitan los derechos por medio de un endoso que llamamos en propiedad, inician los juicios mercantiles. En este caso lo que utilizan son los contratos que se firmaron con la certificación que hace un contador del banco. ¿Y han aumentado estos asuntos? Señor juez, usted, digo, que ya lleva bastantes años en esto, ¿han aumentado últimamente los asuntos de incumplimiento de pago a una tarjeta de crédito? ¿Qué estará pasando socialmente? Bueno, actualmente han bajado. No se ha notado mucho el incremento o demandas de ese tipo. Actualmente hablamos de unos cuatro años para acá. Desconocemos la verdad el por qué no... No dudamos de que efectivamente haya deudores, ¿verdad? En ese sentido. Pero actualmente no hay... Pero judicializados ha sido esta cuestión. Bueno, pues vamos a ir a un corte promocional. No le cambie, estamos en su programa Hablando Derecho. Recuerden que es diciembre. Esta cuestión de las tarjetas de crédito nos queda un solo bloque y aprovecha nuestro invitado. Regresamos. Hola amigos, ya estamos de regreso en su programa Hablando Derecho. Estamos con un tema que nos puede interesar para estas épocas decembrinas porque en muchas ocasiones pensamos que esos regalos, esos bienes que queremos adquirir en este fin de año podemos solventarlos con una tarjeta de crédito. Sí, nada más que eso no significa que no debamos pagar. Y si tenemos una tarjeta de crédito seguramente tendremos que pagar también intereses y otras comisiones. Hoy está con nosotros el señor juez mercantil, Carlos Quezada Pérez, quien nos está hablando de este interesante tema y ya empezábamos a entrar con el tema relacionado a los procedimientos judiciales para los casos en los que después de un tiempo de haber incurrido en Mora el banco pues transmita el crédito o lo pase al despacho de cobranza. Señor juez, ¿qué tipo de procedimientos son los que puede iniciar un banco a través de sus despachos de cobranza para lograr el pago de esos créditos de esas deudas que no pudimos pagar con las tarjetas? Pues el procedimiento más común es el llamado juicio ejecutivo mercantil mediante el cual el acreedor, en este caso los bancos utilizan como documento fundatorio de su derecho el contrato que firmamos al que se le adjunta una certificación del contador bancario. Esa certificación es muy importante que se analice porque debe de tener una serie de requisitos que el artículo 68 de la ley de instituciones de crédito prevé ya que si no reúne los requisitos ese documento pues no se llama título ejecutivo y por lo tanto no puede proceder. Bueno, en el caso de que se reúna los requisitos el documento se ordena, el juez ordena que se requiera de pago a la persona demandada. Se autoriza al actuario para que vaya al domicilio a requerir de pago. En este caso si el deudor no paga pues tiene el derecho a señalar bienes ya sea bienes muebles o inmuebles para garantizar la prestación que está reclamando. En este caso es importante que la gente sepa que pues si le van a requerir de pago sin que previamente pudiera haber una sentencia el procedimiento así lo marca. ¿Por qué? Porque son procedimientos de ejecución. Se ejecuta garantizando la deuda como mediante un embargo de una casa o de los bienes muebles que tengan en propiedad la parte deudora. Finalmente pues el demandado también tiene el derecho de defenderse y ofrecer pruebas para demostrar que ya pagó porque si no lo hace pues finalmente se dicta una sentencia en la cual se ordena se le dan cinco días para que pague. Si no paguen esos cinco días pues entonces los bienes que se le embargaron se sacan al remate y con el producto de ese remate se paga al actor la cantidad que está reclamando. ¿Y estos productos forzosamente requerirían factura? O sea, si alguien llega por ejemplo a tu casa y ve la televisión y entonces pues ya quién sabe dónde dejaste la factura y demás o sea, el actuario puede llegar con esa televisión o embargar esa televisión? Pues si no se demuestra en ese momento que los bienes no pertenecen al demandado pues el actuario embarga lo que tenga a la vista. Es importante tomar en consideración lo siguiente amigos que un embargo se realiza en tu domicilio ahí donde te van a hacer el llamado a juicio. Si los bienes muebles están dentro de tu domicilio eso significa que estás en posesión de esos bienes. Y hay una presunción establecida en la ley en el sentido de que el que es poseedor se presume propietario. Por eso como atinadamente nos decía el licenciado Carlos salvo que tú acredites con el documento que tú nos referías Isabel de la factura y demás que ese bien pertenece a una persona distinta al demandado pues el actuario embargará ese bien. Es muy molesto es cierto es muy molesto la idea de que lleguen a tu casa nada más que debes de tomar en consideración que tienes una deuda y que pese a los requerimientos no has pagado que ya está con un juez y como bien lo decía el señor juez Carlos el documento con el que se basa ese juicio le da la facultad al juez para ordenar un embargo que en primera instancia incluso antes de dictar sentencia para asegurar la materia del juicio y de esta manera bueno se te va a facultar para que tú primero designes bienes y si no quieres hacerlo ese derecho va a pasar al acreedor y en este sentido señor juez es muy difícil porque en las diligencias generalmente hay oposición es normal es entendible que la gente diga bueno no se lleva nada de mi casa no voy a permitir que embarguen a que se arriesgue una persona que se opone a la diligencia que el actuario fundado en derecho y por orden del juez no por el gusto del actuario cuidado y les encargo a los actuarios por favor ellos solamente van a ejecutar lo que el juez ordena a que se somete un demandado cuando se opone a un embargo bueno corre el riesgo de que si no señala bienes se opone incluso si lo señala y no los deja extraer del domicilio a que regresen con la fuerza pública un cerrajero para que abran la puerta y extraigan los bienes entonces eso pues aparentemente es violatorio de derechos humanos pero la ley lo contempla de esa manera porque pues para garantizar en su momento la deuda que se está reclamando además las tarjetas de crédito presuponen que el usuario es un comerciante una persona profesional que sabe lo que estamos haciendo y a veces con las letritas chiquitas no tenemos idea y nos estamos considerando en esto hay una cuestión muy interesante que referíamos en el corte el plazo de gracia que es este plazo de gracia dentro del procedimiento el plazo de gracia es una figura que la ley contempla en este caso el código de comercio para efecto de que si el demandado cuando le van ya le embargaron los bienes ya se los sacaron de su casa pero quiere pagar entonces pide la solicitud al juez para que se le conceda un plazo de gracia dice si, si debo me allano se dicta la sentencia y se le condena se le otorga un plazo de gracia en este caso se le da vista al actor para que diga si está que diga sus situaciones si está conforme o no finalmente el juez va a decidir si le concede el plazo o no pero es condición indispensable para conceder el plazo que estén garantizados el pago porque si no hay un embargo en este caso no puede dar el plazo de gracia está sujeto a que esté ya garantizado que estén embargados los bienes ¿para qué? por si no cumple el demandado el deudor pues ya están embargados los bienes y se sacan a remate directamente esto significa que ya hay en cierta forma una aceptación por parte del demandado en el sentido de que efectivamente tiene ese adeudo que se le reclama y dice bueno reconozco que tengo el adeudo dame un tiempo para pagar y comentábamos antes de corte decíamos bueno el problema es que no puedes decirle al banco que vas a pagar en pagos chiquitos como abonos porque ya el banco ya hizo todo un procedimiento para requerirte el pago total de la deuda en este caso les dejo desde luego la palabra a nuestro invitado y también resultará de interés escuchar la opinión de Isabel porque también tenemos la posibilidad de acudir a los medios alternos de solución de conflictos a una situación de mediación de conciliación con el banco ¿de qué manera podemos en los juzgados ocurre esta actividad o de qué manera puede someterse el procedimiento a una mediación? bueno si las las partes en este caso tanto el acreedor como el deudor están de acuerdo a hacer un convenio pues puede hacer el mismo juzgado o en su caso acudir al centro de justicia alternativa para que hagan el convenio en este caso que en su caso precisamente ese convenio tiene el carácter de cosa juzgada y si no se cumple con el convenio pues se va directamente ya a ejecutar al juzgado lo pactado bueno lo ha hecho perfecto el señor juez y nos queda muy poquito tiempo y tenemos dos preguntas en twitter y en facebook en twitter selene soto nos dice ¿qué pasa con estas agencias de cobro como atento? es cierto lo que nos dicen que en cuanto al embargo al tarjeta viente y su adeudo también embargan a las ah ¿qué dicen? perdón es que la eh ¿ah vale? también a los no dice aquí como referencias personales perdón referencias personales estaba un poco cortado ah bueno es que cuando se solicitó una tarjeta de crédito aparte de ello no se ha comentado piden referencias personales de de conocidos para efecto de determinar que pues este la persona que está solicitando una tarjeta pues dice la verdad para que no está inventando nombres de referencias este personales como familiares pero no en contra de los las personas que aparecen como referencias personales no pueden hacer nada en contra de ellos porque no están obligados bueno pues el tiempo se nos ha ido corriendo agradecemos la pregunta de Rosa López vamos a contestarla por vía de redes sociales si usted nos los permite señor juez porque ya tenemos muy poquito tiempo y pues agradecerles como siempre este desearles lo mejor en estas en estas fechas que ya están muy próximas las fiestas navideñas y sobre todo también las cuestiones de nuestras lupitas señor juez no sé si quiere algo referir a la ciudadanía pues antes que nada gracias por la invitación a ustedes y a toda la la audiencia y que pues este fin de año se la pasen muy bien con sus familiares y el próximo año también sea muy feliz felicidades bueno pues muchísimas gracias y un gusto como siempre estamos en Hablando Derecho muchas gracias muchísimas gracias muy buenas tardes a nuestro auditorio gracias gracias y CC por Antarctica Films Argentina